Hola a todos y todas, estamos en Dados Madre y Miniaturas. Os queremos ofrecer una selección de cuatro crowdfundings, porque hay kickstarters y gamefonds, que creo que os pueden interesar, os pueden gustar. Empezaremos con uno que ya se está volviendo un clásico en la pareja esta de diseñadores. Ahora veréis de quién hablo. Gamebrewer, ¿os suenan? Un abstracto sobre emociones, de la gente de Azul, de París. Amígdala. Muy abstracto, ya lo veis, con unos componentes de lujazo. El precio no me está acabando de gustar, no está teniendo mucha implicación de momento. Quizás es un poco caro, ahora lo veréis. Bonito es. Este tablero, esta especie de puntuación, me recuerda un poco a París. Que París me gusta mucho. No París la Cité de la Lumière de Debir, sino París de Gamebrewer y por tanto de Maldito Games. Vas convirtiendo, vas subiendo estos tipos de colores. Entonces puntúan, como veis, pues esto, el más bajo, el más alto, no sé, más o menos. Pero bueno, veis que son pocos backers, ¿no? ¿De acuerdo? Vamos a ver. Sí, Kisling. Ya lo veis. Cambio. Bueno, aquí se ven un poco todos los componentes, componentes guapísimos de esto a lo azul, acrílicos, ¿vale? Tableros individuales y tableros, pues esto, un tablero general para ir cogiendo y completando en tu propio tablero tus historias, ¿no? Convirtiendo, luego también tienes, pues esto, ¿no? Estas cajas magnéticas, que si compras el Deluxe, pues entra todo, lo puedes comprar suelto. Estas piezas, ¿no? Estas piezas, así como plástico, después veis mucha madera, eso sí, ¿eh? Claro, eso está bien, eso está bien. Bueno. Entonces, ¿por qué decía que era un poco caro? Vale, porque son 89 dólares, ¿eh? Y luego tienen este rollo que hizo Game Brewer, que si eres como socio, como patrocinador, como si tuvieras una especie de campaña, ¿no? En Twitch, pues que cada mes pagas, en este caso creo que pagas 30 euros anuales o algo así, pues te descuentan, ¿sabéis? Te descuentan ya algo. El precio básico, pues son 89, y luego el otro precio, creo que eran 100 y algo, a ver, mira, aquí está. 150 que te queda con 119, ¿vale? Pero, digo que si eres esto, ¿no? Pues patrocinador y tal, veis que están las reglas en castellano. Veis, mira, ya está aquí puesto, ya está aquí puesto, ¿vale? La edición estándar estará en castellano, ¿de acuerdo? Por maldito, evidentemente. A ver, es un juego interesante, lo que pasa que yo no sé si 90 euros, ostras, ¿verdad? Por lo que ofrece, ¿no? Porque no deje de ser un abstracto, ¿vale? Con un tema muy interesante, ¿no? Un tema de Inside Up, ¿no? Pues esta, ¿no? De emociones y tal, que a mí me gusta particularmente mucho, pero que claro, no sé si esto es necesario pagar este precio, ¿no? Vale, ahí está, ahí lo dejo, ¿no? Bueno, ya lo hemos ido hablando, ¿no? Y a gente que lo ha ido comentando, ¿no? El por qué 90 euros es un euro tan sencillito, ¿no? Bueno, pues por estos componentes, lo veis, ¿no? Entonces, bueno, claro. Hombre, Sergi ha escogido estos kickstarters que salen más carbonados, os enseño algunos, que yo creo que sí que vale la pena. Aquí, pues, ¿vale la pena tener el juego? Sí. ¿Vale la pena este deluxe de 150? Ostras. No. Es mi opinión, ¿eh? ¿El juego es interesante? Sí, me lo he estado mirando y, oye, está muy bien. ¿Vale? Cajas magnéticas, pues esto, ¿no? Monedas de metal, ¿no? Una pieza de madera, ¿no? Que debe ser, pues, para el primer jugador, bien, no sé, ¿eh? Vale, es un juego interesante donde vas colocando en el tablero general, coges, vas a tumbotablero, bueno, amígdala. Sí que es cierto que son, pues esto, Michael Kisling, ¿no? Y, bueno, pues, interesante. Vale, vamos a ver este nuevo juego de Phalanx, que de momento no está confirmado en castellano. Este es interesante también. No estoy dentro, ¿eh? Pero esto de que sea control de áreas, no lo sé. Lo que pasa es que es muy guapo en mesa. Mira, mira, mira. Una cartita. Movimientos de carretera, vale tanto precio. Vale, vas controlando como áreas, me muevo a un sitio, pagas porque estos movimientos, ¿no? Bien, no sé. No está confirmado en castellano, no sé si Masquioca ha dejado de colaborar con Phalanx, por alguna cosa que debe haber pasado, o los anteriores kickstarters. Tiene un punto muy de ajedrez, eso me gusta mucho, eso me gusta mucho, la verdad. Este tiene, por ejemplo, ¿veis? Tiene mil patrocinadores. Ostras, pues esto es otra cosa, ¿no? No doscientos, ¿verdad? Hay combates. No creo que necesite mucho el idioma, ¿vale? Es mucho ajedrez, vas moviendo, controlando, ¿no? Me está viniendo a la cabeza Pax Pamir, no sé por qué, ¿no? Veinte días quedan todavía, es decir, hoy es 16 de junio, pues oye, falta bastante, ¿no? Estaremos ya en julio, ¿verdad? Bueno, tiene buena pinta, la verdad es que sí, no tenemos que decir que no, ¿vale? Pues un juego, pues esto, ¿no? De control de áreas, con diferentes piezas, diferentes fichas, no está en castellano. No está en castellano, entonces yo no sé si es porque Masquioca luego dirá, pues patapum, o no. Son noventa euros el juego base, noventa euros el juego base, y creo que eran ciento y algo, a ver cómo está esto. Vale, una pequeña expansión que nos han regalado, desbloqueada, piecitas, un addon, el primer jugador, ¿eh? Dezhualda. No hay más opciones, ¿por qué no paquear? Pues porque sí, ¿no? Te ahorras cuarenta y seis euros, hombre, pues no está mal, ¿verdad? Bueno, vale, no veo otro precio, oye, no veo otro precio. Vamos a ver, no, las piezas son muy guapas, sí, muy sobrias, oye, muy sobrias, me gusta, me gusta. Historia danesa, historia danesa, ¿vale? Las piecitas, quick how to play, ¿vale? Hay una explicación guapa, vas colocando, no, no, tiene buena pinta, la verdad. Voy a mirármelo también, ¿eh? Aquí, ¿cuándo cuestan los shippings, no? A ver, pues veinticuatro euros, a ver cómo está esto, ¿eh? No sé si lo ponen en algún otro sitio, sí, unos veinte o veinticinco euros. Vídeos en inglés, en castellano no habrá ninguno, claro. Eh, francés, danés, vale. Bueno, no estará en castellano, una pena, ¿verdad? En alemán. Nada, pues este es el precio, ochenta y siete, fin. Ochenta y siete, fin, oye, muy bien, tampoco es tanto, ¿no? Es un buen juego, no lo sabemos, ¿eh? Ojo, no lo sabemos. Pinta bien, sí. Verezhualda y Amígdala son los que os ofrezco de GameFound. Séptima, uy, séptima, este ya estoy dentro. Séptima estoy dentro. Mind Clash Games. Brujería. Representa que estamos, pues esto, ¿no? En una coven, ¿no? En una... Mira, mira, mira. Adorando a la naturaleza o... Las brujas, ¿eh? Mira las brujas. Esta señora es la madre de las brujas o algo. Diferentes tipos de brujas, como veis. Pociones. Libros secretos. Animales, séptima. Muy bien. A mí me gusta. También es verdad que me gusta mucho Mind Clash Games. Me estoy ahora preparando Perseverance. Me gusta mucho Cerebria. Lo he jugado poquito, pero es que me encanta. Pociones, como el Pocion Explosion. Piecitas que suben en tracks. Es que me gusta mucho a mí este. Yo pregunté en el Aborgen Jig si estaba relacionado con Tricerion, ¿vale? En el mismo mundo. Me dijeron que no. Que de entrada no. ¿De acuerdo? Pero bueno, veis que hay diferentes tipos. Hay una bruja mala, ¿no? Montones de mecánicas. Un backbuilding, ¿no? Si veis se quita, se pone. Esto de la bolsa, ¿no? Así. Y van sacando meeples, ¿no? Como en Doom Journalist. Si no os habéis jugado Doom Journalist, es muy chulo. Bueno. Entonces, esto no está mal de precio. Son 75 euros y ya está. Y tienes una de componentes flipantes, preciosos. Una de la jugabilidad según Infinita, como todos los Mind Clash Games. Sí que es cierto que el diseñador, pues es un diseñador nuevo, ¿de acuerdo? Eso sí que es cierto. Pero es Mind Clash Games, ¿de acuerdo? Yo estoy leyendo ahora todo lo de Perseverance y es alucinante. Así de claro. Componentes muy guapos. Bien en castellano. Bien en castellano. Bien. Entonces, bueno. Vamos a ver cómo evoluciona esto. Yo lo estoy siguiendo. Ya han fundado. Ya han fundado. Llevan 2.000 personas ya. No, 3.000. 2.000 era la tarde. Ahora llevan 3.000. Pedían 70.000. 240.000. Mind Clash Games, ¿vale? Pues nada. Es un juego que de verdad mirároslo. Por favor, mirároslo. Que es muy interesante. Yo estoy encantado con Perseverance. ¿Vale? Solo lo he jugado en solitario, cierto. Pero es que me encanta. ¿De acuerdo? Y bueno. A mí me gustan mucho Mind Clash Games. Sacan juegos muy, muy, muy interesantes. De verdad que hay que seguir la pista a esta gente. ¿Vale? Estos dos me gustan mucho. Estos chicos lo explican muy bien. Gaming Rules. Bien. Claro, las reglas en beta. A ver, claro. Acaba de salir hoy. Lo tenemos en Tabletop. 75 euros. Pues aquí está. ¿Vale? Diferentes tipos de Mippers. Diferentes brujos, brujas. Claro. Pociones, ¿no? Remedios. Bueno. Están bien. Cartas de adivinación. Cristales. Claro, esto no es ilusionismo. Esto es brujería. Y por eso, bueno. Me decían que no está relacionado. Aquí tenemos los Mipples, ¿no? De esta especie de... Ship, ships and humans. Omens, ¿no? Bueno, es una expansión, ¿de acuerdo? Incluida en la caja de lujo. Bueno. Cada uno deberá llevar un personaje de estos. Le dará un podercillo, ¿verdad? Cartas de transfiguración. Es bien. Evidentemente en Game Trey, esto es flipante. Bueno. Ya está. Esto es para entrar. De momento aquí no he entrado. En esto no he entrado. No he picado. Pica, ¿eh? Mira, mira. Oh, qué bonito. Bueno. No importa. Skyrise. El último que os quiero enseñar. Es el último juego de esta gente de Rocksley. ¿Vale? Por ejemplo, Brass. Casi nada, ¿no? Pues venga. Esto tiene un punto de steampan muy guapo y unos componentes de locura. Lo que pasa es que, claro, ya son los cuatro que me interesan. No puede ser. He de seleccionar, ¿verdad? Pero mirad qué guapo es este. Este a lo mejor es un poco exagerado, ¿no? Como los otros juegos que han sacado. Es muy guapo. Tú, mira los componentes, mira los componentes. ¿Qué tal? Tirado de precio. Tirado de precio. Estamos locos. Yo no sé si luego en el VAT, eso sí, a lo mejor luego nos clavan. Eso sí. Uh, ¿serio? Uh, ¿serio? Bueno. Representa que estamos en una especie de sociedad sin pan y queremos mejorar nuestra ciudad, ¿no? Nuestra ciudad, gran ciudad, ¿no? Y convertirla, pues, en una gran ciudad de rascacielos y tal. Y vienen estos cuatro personajes. Cada uno lo hace de su manera. Brass, ¿eh? Esto tiene buena pinta. Castellano, el justo. Pero mira. Uh. Mira, mira. Sí. Una especie de apuestas. Con un número vas poniendo, vas quitando. Obviamente no hace falta esta sobreproducción. Pero es bonita de narices. ¿Vale? Ahí estas cartas de final, habéis visto, ¿no? Dos puntos por cada no sé qué. ¿Vale? Le quedan 14 días. También llevan unos 3.000 patrocinadores. Este no lleva tanto recogido. Este lleva unos días, pero bueno, también ha fundado, evidentemente. De momento veis que esto dentro. 72 euros. Bueno, es un juego tirando a familiar plus, ¿verdad? Con temas de, pues, de apuestas, ¿no? Y de ir consiguiendo controles de áreas, ¿no? A mí me gusta mucho. A lo mejor lo veo un poco exagerado, ¿no? Pero pone 14 años. Eso dice, pues bueno, voy a, voy como mínimo a hacer el seguimiento teniendo en cuenta que hago. Estoy haciendo seguimiento de séptima Skyrise y Brezalwa a ver a qué hago, a ver qué hago, ¿no? Bueno, Skyrise me interesa bastante. Veis que hay uno sencillo, ¿no? De 49 y un Collectors de 75. Claro, si entras en el Kickstarter, pues 75. A ver, ¿por qué? Porque esto te sale luego en Retail. Sí que es cierto que luego no sé si saldrá por maldito, ¿eh? Santorini, Brez, vale. Entonces, bueno, Radlands, maldito. De momento no está anunciado maldito. Habéis visto que Amigdala ya estaba anunciado por maldito. Al principio no. Vale. A veces lo hace, ¿no? Que anuncia después y tal. Bueno, fijaros qué componentes, qué maravilla de juego. Los cuatro visionarios, ¿no? Aquí te los presentan, ¿no? Fritz Lang, pues esta Vera, el Antonio y la Tamara. Bueno. Cada uno con sus edificios especiales, sus poderes especiales. Y aquí, pues nada, explican un poco el juego. Este si no lo conocéis, Borginco, está muy bien, ¿eh? Vale, pues aquí tenemos todo este juego, ¿sí? El por qué vale más caro o menos caro. Pues bueno, esto por qué no está en volumen. Claro, esto es lógico, ¿no? Ya está. Pues los edificios también son chulos, ¿no? Aquí estas piezas con los números, evidentemente. Y aquí la locura, ¿no? Edición de colección. Venga, fiesta. ¿Vale? Bueno, esto es innecesario, sí. Sí. Bueno. Muy bien. Un juego que yo creo que sí que os podéis mirar, ¿sí? El orden yo diría séptima, Skyrise, Amígdala y Breath. ¿Vale?